hola mi amigo de youtube yo les traigo un nuevo vídeo para mi canal de gta bueno en esta ocasión vamos a modificar la moto de Donald Trump y aquí ando con mi amigo que onda oscar vamos a modificar la tron para el tron bueno para lo que no sepan como cuesta cuesta la moto el costo que me costó fue este este fue el costo que me costó y y bueno vamos a ver a ver qué se puede hacer el tron a ver qué onda ya no te digo cuánto me costó cuánto me costó bueno vamos a modificar la moto a ver qué se puede hacer en esta moto y vamos a ver a ver vamos a poner brindaje máximo vamos a poner el este o mira que se puede poner la llanta haciendo muy feo se mira así bueno el pito vamos a ponerle un color como qué color bueno le vamos a poner este color se miraría bueno si no se va bueno me gustaría ponerla todo blanco ma va que se miraría ver algo en blanco si no todo blanco bueno le vamos a poner todo blanco si no vamos a dejarse mira más maciza color de bot le he querido si lo vamos a poner brindaje esto al máximo brindaje llantas no quiero la llanta vamos al este si ah no quiero otra cosa yo creo que solo eso se solo eso es bueno solo esto es que se pueden ubicar yo no le quise cambiar el color si ustedes bueno y antes de todo vamos a poner un traje un trajecito que está bien perrón que es este se mira bien con la moto hay de todo tipo de trajes como pueden ver se lo voy a enseñar un poco ligero a ver qué onda le voy a enseñar los trajes no te vas a quedar aquí ahí te vas a quedar ahí te vas a quedar por qué le quiero enseñar los trajes todos los tipos de trajes que hay bueno si si miro que el video tiene bastante apoyo de like y todo les traeré el video como conseguir la moto y todo entonces porque tiene que hacer una tiene que hacer una misión bueno estos son los trajes que han tirado también estos tipos de trajes que han tirado suele 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 bueno y si miro el video como de ando si miro el video que ha tenido bastante apoyo pues les traeré un un video que como como conseguir la moto y bueno esto era todo por hoy y quien es tron quien es tron oh vos dijiste mi tío tron vamos a despedir a tron pero bien perrón ya vas a ver quieres que despeda a mi tío tron ya vas a ver vamos a despedir a tron ve vamos a poner este otro aquí promove ese carro de ahí voy a poner a tron aquí espérate que no se esa gran despedida es el tron tranquilizante bueno eso es todo por hoy gente espero que les guste el video de del tron así se llama la moto no tron así le pusieron a la moto tron bueno espero que les haya gustado el video si miro que tiene bastante like pues les traeré como se consigue la moto si miro que tiene bastante like y bueno eso es todo por hoy y eso es todo y bueno oscar despidete pues hace una despedida ahí de tron no bueno eso es todo por hoy gente y bueno espero que les guste el video como les estaba diciendo ya repetidos a como cinco veces ya vale entonces a lo chequeamos en el próximo video espero que les guste y nos vemos en el próximo video bye